Este lo tenemos que cantar juntos, vamos Quizás no lo estés Haciendo bien ¿Me puedes decir ¿Qué es lo que encontré? Un viejo cartel antes de mí Dice dónde estaré Previo a partir Recoge las cosas que debí No hay nada más Que pueda explicar Las cosas simples se hacen medir No hay nada más Siempre busqué lo que nunca vi No hay nada más 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 Y siempre busqué lo que nunca vi No hay nada más 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 Gracias.